El Ayuntamiento de Collado Mediano ha iniciado una campaña de sensibilización hasta el día 30 de noviembre para conseguir que el municipio esté más limpio. Con este fin han editado dípticos que aparecen ya colocados en establecimientos y centros. Además se han buzoneado entre los diferentes domicilios de los vecinos. Es fundamental que la gente sepa que no puede hacer lo que algunos hacen, que es arrojar todo aquello que les sobra a la calle. Es decir, hay unos puntos especiales, sobre todo el punto limpio, al cual hay que llevar todos aquellos objetos que no son ni reciclables ni las basuras normales. Entonces la campaña es simplemente informativa, va a ser una campaña masiva en cuanto a buzoneo por lo menos dos o tres veces. Estamos imprimiendo unos dípticos especiales. Pues desgraciadamente tenemos que iniciar la vigilancia a través de la policía y poner las sanciones correspondientes para evitar. Esperemos que no haya que hacerlo, que con la campaña la gente se conciencie y tengamos un pueblo limpio, que es de lo que todos deseamos. Collado Mediano Siempre Limpio es el eslogan con el que se invita a la población a tomar conciencia y adquirir unos buenos hábitos con el fin de mejorar la imagen de la localidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!